¡Suscríbete al canal! Tendríamos una ilustración de nuestro personaje insignia, que en este caso sería Son Goku, en su versión Super Saiyan. También podemos apreciar un poco más abajo una ilustración de nuestro card leader, que en este caso sería Son Goku, de la Dofront. Mientras que en la parte superior podemos apreciar que dice FC-01, que sería la nomenclatura para este Starter Deck. También nos dice que se recomienda para mayores de 6 años y que se puede jugar online con un código incluido. Un poco más abajo podemos ver que el nombre del juego sería Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Y nuestro producto sería el Starter Deck Son Goku. También nos dice que es una versión en inglés y que será parte de Bandai. Por un lateral podemos ver el decklist de nuestro set. También podemos apreciar FC-01, que sería la nomenclatura para este set. Y podemos ver también la ilustración de nuestro personaje insignia. En la parte trasera tenemos un poco más de información. Podemos ver que tenemos una aplicación para poder jugar online. Tenemos también el contenido que en este caso sería un deck de 51 cartas. También nos dice que trae un Energy Marker. Tenemos un Blush Sheet y también tenemos una guía que sería el lado contrario del mismo. Podemos ver que nos incluye un Bonus Pack y tendríamos también un código promocional para jugar online. Tenemos información adicional, nos dice que estaría basado en Dragon Ball Super. Tenemos también parte de Toy Animation y nos dice que será parte de Bandai Nango, así como el código de barras. Por el último costado podemos apreciar la ilustración de nuestro Leader Card, que en este caso vendría también el detalle del Starter Deck Son Goku. Y sería parte de Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en cuanto al interior de nuestro empaque nos encontraríamos con esta papelería, que en este caso nos diría información importante para poder jugar. Aquí podemos apreciar que contaríamos con tres tipos diferentes de cartas. Tenemos la Leader Card, tenemos la Battle Card y tenemos las Extra Cards. También podemos apreciar el detalle del campo de batalla. Un poco más abajo nos explican más a detalle los pasos para llevar a cabo una batalla. Y podemos ver que viene un tanto explicado, aunque un poco resumido, para poder ir desarrollando las habilidades con el paso del tiempo. Mientras que del lado contrario nos encontraríamos todo el detalle del campo de batalla. Podemos ver cada una de las secciones y tiene un poco de explicación para las mismas. Aquí podemos apreciarlo. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al detalle de esta papelería. En el caso de nuestro set podemos apreciar que este vendría como siempre en un plástico transparente y podemos ver que viene completamente sellado. Aquí podemos notar que viene completamente cubierto por un plástico transparente para poder ver que sea completamente nuevo y que realmente no le falta ninguna carta a nuestro set. Mientras que en la parte trasera nos incluiría el detalle del Bonus Pack. Aquí podemos apreciar que sería parte del Starter Deck Son Goku. Nos dice que pueden ser 7 cartas diferentes en total y solo nos incluye una por cada paquete. También nos dice que es una versión en inglés. Eso sería todo amigos en cuanto al contenido de este set. ¿Qué les parece si pasamos con la apertura del mismo? Bueno chicos vamos con el contenido de nuestro Bonus Pack y de nuestro mazo. En el caso del Bonus Pack ya no pudimos hacer la apertura en el video ya que se dañó el archivo original. Pero en este caso no salió Wizz. Vemos que tiene un muy buen detalle. El arte es bastante llamativo y vendría en un acabado foil. Después continuaríamos con nuestro mazo donde encontraremos primero nuestra carta del líder. Que podemos ver es Goku Super Saiyan. Luce bastante bien. Mientras que en el lado front nos encontraremos a Goku en estado base. Después tendríamos dos copias de Son Goku. Luce bastante bien. Vemos que el arte es de Super Saiyan Blue. Tiene un muy buen diseño. Continuaríamos con dos copias de Son Gohan que en este caso también viene en foil. Tiene un muy buen detalle. Después tenemos a Wizz pero en este caso en su entrega regular vemos la comparativa entre ambas cartas. En este caso Wizz vendría a cuatro copias. Aquí podemos ver. Después tendríamos al maestro Roshi que de igual forma vendría en cuatro copias. Vemos que el arte es bastante atractivo. Continuamos con Krillin que en este caso solo nos presenta dos copias para el personaje. Después tendríamos a Shin que en este caso nos presentaría a cuatro copias. También tenemos al Android 17 que se jugaría a cuatro copias para este mazo. Y también a la Android 18. Aquí podemos ver. Se jugarían cuatro copias para el mazo. Después seguimos con Tenshinhan que también serían cuatro copias. Aquí podemos apreciar el diseño. Continuamos con Piccolo. Aquí podemos ver que tiene cuatro copias. Después tenemos a Virus donde únicamente nos presentan dos copias para el personaje. Después encontraríamos a Freezer que serían cuatro copias. Vemos que luce bastante bien el diseño. Continuamos con Vegeta que sería nuestra última carta Battle en cuatro copias. Y después seguiría nuestra carta extra de Kamehameha. Aquí podemos ver viene a dos copias. Y tendríamos cuatro copias de el God Kamehameha. Después tendríamos nuestro Energy Marker. Aquí podemos ver. Y finalizaríamos con el código para poder jugar online. Eso sería prácticamente todo el contenido de nuestro Bonus Pack. Y de nuestro mazo, amigos. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones? Bueno chicos, vamos con mis conclusiones sobre este set del juego de cartas de Dragon Ball Super Car Game Fusion World. El cual lleva por nombre Starter Deck Son Goku. Comenzando con el contenido podemos ver que tenemos cartas variadas. Y tendríamos también algunas cartas foil. En este caso igual nos incluiría un Bonus Pack. Que nos puede presentar un detalle foil de una carta que nos incluye. En este caso fue Whis. Podemos ver que también tendríamos nuestra carta de líder que luce bastante bien. Como podemos ver en este caso al tratarse de un mazo de inicio. Tendríamos varias cartas en más de una copia. Tenemos algunas entre 4 y 2. Recordemos que este tipo de mazos al tratarse de sets de inicio. Tendríamos que darle mayor soporte con las expansiones que nos incluiría el mismo juego. Para darle mayor velocidad y mayor fuerza a nuestro juego. En este caso recordemos también que es una nueva reinterpretación del juego de cartas que ya existe. No es exactamente el mismo. Incluso creo que las cartas no son compatibles para llevar a cabo un duelo entre las versiones anteriores y estas. Pero creo que intentan homologar lo que sería el juego de cartas de Bandai. Ya que recordemos es muy similar a lo que sería el juego tanto de One Piece como de Digimon. Pero obviamente con ciertas diferencias. Creo que lo que intentan hacer es que puedas pasar de un juego a otro. Sin necesidad de que tengas que aprender absolutamente todo entre estos. Ya que son muy parecidos. Creo que las diferencias más notorias en este caso para Dragon Ball sería nuestra carta de líder. Que recordemos tiene el lado back y también el lado front. Creo que eso sería de lo más destacable en cuanto a diferencias. Pero fuera de eso creo que en esencia serían muy similares. Y por ende tendría que ser un poco más fácil el poder pasar de un juego a otro. En cuanto a lo que nos incluiría creo que viene bastante completo. Al menos para aprender a jugar o decidir si queremos empezar a jugar. Aunque en este caso los artes creo que también son bastante llamativos. Y si no te interesa jugar creo que vale la pena mucho para poder coleccionar las tarjetas. A este set de inicio de Son Goku le vamos a dar un 9 porque creo que viene bastante completo. Podemos apreciar que también tenemos el bonus pack. Sin embargo me hubiera gustado tal vez que el detalle del manual viniera un poco más extenso. Para poder darle un poco más de seguimiento al mismo. Ya que recordemos viene bastante corto. Al menos el que viene impreso en la parte trasera del campo. También recordemos que nos incluye un código promocional. Para poder descargar contenido en la aplicación y poder jugar en línea. Bueno chicos hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Kemonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de lo más relevante que viene en este Kickstarter de Son Goku. Y hasta la próxima chicos. Bye. Bye.